Un solo papelito Dos, por las dudas ¿Tengo que leer los dos? Primero uno, después el otro, dale En orden Este dice, si no entiendas la letra ¿Cómo no vas a intentar la letra? Ariel Kuzniec ¿Puede ser? Kuzniec o Kuzniec Mostrala, mostrala Tapar el teléfono Listo, perfecto Vamos a llamarlo Matías Figliolia Muy bien Cámara Tapar el teléfono Ahí está Listo